Escuchen este intercambio que tuvo un cubano de a pie, un cubano con sombrero de Yarey, con el primer ministro Manuel Marrero. En esta comunidad se llevan quejando hace más de 35 años de un problema. Y hay uno de los funcionarios que intenta decir no, ya sabemos esto y el cubanazo le dice que tú sabes que si tú mismo no me quisiste atender, si tú mismo me dijiste que no tenías tiempo para mí, no se pierdan esto porque van a ver cómo confluye el funcionario de la dictadura que viene a hacerse el del pueblo. Yo conozco todo lo que está pasando. El otro. Funcionario de medio término que nosotros sabemos que está haciendo la queja después que no quiso atender ese mismo pueblo y luego van a ver al que sale. Yo doy la vida y he muerto por esta revolución. Bueno, y esa revolución está matando a millones. Escuchen este intercambio y luego seguimos comentando. Se lo voy a agradecer en nombre del pueblo. En julio se le damos la respuesta a la oficina. Se lo voy a agradecer y es tan orgulloso que usted esté aquí. Ustedes lo plantearon. Lo hemos planteado en todos los lugares hace 35 años. Bueno, lo plantearon. Hace 35 años. En todas. En el día a usted gobernador, le damos el primer ministro, ya el conoce. Usted es Mario. Usted fue quien me dijo a mí que no me tenía tiempo para atender. ¿Cuándo? A mí. ¿Cuándo? Cuando le mandé los informes a través del presidente que hubiera. Y me dijo que no tenía tiempo para atender. Y se le pidió un despacho con usted y dijo que no tenía tiempo. Bueno, eso fue lo que había sucedido. Y fuimos al Consejo de Estado. Vimos porque al presidente de la República dijeron que no, no podía coger los informes. Y que usted, yo le interesa ya lo hice. Yo le digo que no, no. Yo le digo que no conocimos el problema. Que lo comunicamos. ¿Cuántos meses hace? No, hace años. Hace años. Hace años. Lo que pasa es que lo viene aquí. A ver, yo quiero que usted entienda mucho. Yo mandé a buscar a todos los empresarios. Yo lo que yo siento con el Consejo de Estado es que hay una regulación que tiene reemplada la relación. Yo trabajo con los empresarios. Entonces, como hay esas contradicciones y capitalidades, vamos a coger a todos. Ahora, como ya la respuesta que han mandado los dos, yo los voy a asumir todos para ver qué es oficialmente lo que están a recibir y cuál es la respuesta. Permiso. Porque lealmente no hay proyecciones con capitalidad ni expresadamente. Mire, compañero, yo soy el que responde por todas las ilegales de este país de acuerdo al Consejo de Ministros número 54 y a la orden de Raúl y lo que usted está diciendo. Y se va a aplicar aquí lo que es moral, éticamente, política y revolucionariamente corresponde a lo mejor para el país. Porque usted está presionando. No, 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 no. No, 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 no. Y está hablando con un revolucionario demostrado. Está claro, pero a mí no me gusta esa presión. Y me muero por esto. Pero yo también me muero, me muero por esto. Porque usted me ha dado cuenta que me está presionando. Pero respondo por el país. Y yo respondo. Díganme algo, ¿eh? Yo respondo por el país y yo me muero por esto. Y al final Manny, que es ese el que tiene en los brazos delante, ha quedado como un mentiroso, como el tipo que no quiso escuchar al pueblo. Y ya ven al señor mayor como viene y le dice. Oye, yo soy el que responde por todo lo que hay aquí. No me gusta la presión. Bueno, hermano, usted sabe que. Los funcionarios están pagados con el dinero del pueblo y deben responder al pueblo. Y tienen que aguantar la presión. 35 años llevan esperando para que se solucione un problema. Y luego viene este funcionario. Que miren la talla que usa sin pasar los apagones, sin pasar el calor. Viene el otro con su guayabera blanquita, bien planchada. A decirle al cubano que está echando para adelante todos los días, que no puede recibir presión. Ajá, pero estos cubanos no son los que cuando vienen aquí a protestar, hablan por ello. Eso es para que ustedes vean el bloqueo interno. Eso es para que ustedes vean cómo escuchen a este funcionario. Cómo. Espérate, espérate. A mí yo soy el por la resolución tal, más cual. Aquí, para allá. El que tiene que responder por esto. Y no me gusta la presión. Presión. Y llevan 35 años esperando que se le resuelva un problema. Y están para ser cuestionados. Para eso son los funcionarios. ¿Pero qué pasa? Es una dictadura. Una dictadura donde el funcionario que lo atiende no fue. Donde empezando. El presidente del país no lo elige el pueblo. Tienen un grupo, una organización política, que es el PSC, con menos del 10% de la población, que es la que dirige los destinos del país. Entonces, como nadie le responde al pueblo, este funcionario se puede llenar la boca de decir esto. Yo soy el que responde por toda la ilegalidad de este país, de acuerdo al Consejo de Ministros número 54 y a la orden de Raúl y lo que usted está diciendo. Y se va a aplicar aquí lo que es moral, éticamente, política y revolucionariamente corresponde a lo mejor para el país. Porque usted está presionando y yo no estoy presionando y está hablando con un revolucionario demostrado. Está claro, pero a mí no me gusta esa presión. Y me muero por esto. Pero yo también me muero y me morí por esto. Porque usted me ha dicho esto, pero me está presionando. Pero respondo por el país. Y yo respondo. Díganme algo. Díganme algo ustedes. ¿Qué creen? Empezando por Manny, que el señor lo para y le dice, espérate, usted es Manny. Le dijo a mí que no me podía atender. Lo hemos planteado en todos los lugares hace 35 años. Hace 35 años. En todas. Le llamamos al primer ministro. Ya lo conoce. Usted es Manny. Usted fue el que me dijo a mí que no me tenía tiempo para atender. A mí. ¿Cuándo? Cuando le mandé los informes a través del presidente que hubiera. Y me dijo que no tenía tiempo para atender. Y se le pidió un despacho con usted. Y dijo que no tenía tiempo. Bueno, eso fue lo que debía suceder. Y fuimos al Consejo de Estado. Vimos porque al presidente de la República. Dijeron que no, no podía coger los informes. Y que usted. Yo le interesa ya lo he dicho. Yo le digo a usted. Yo le digo a usted. Que conocimos el problema. Que lo comunicamos. ¿Cuántos meses hace? Hace años. Hace años 75 años. Lo que pasa es que lo viene aquí. Yo le mandé a buscar a todos los empresarios. Yo lo que yo siento con el Consejo de Estado es que hay una regulación que tiene regulada. No, está bien. Yo trabajo con el paciente. Entonces, como hay esas contradicciones de capitalidad, vamos a coger a todos. Ahora, como ya las respuestas que han mandado todos, yo los voy a alucinar todos para ver qué es oficialmente lo que están a recibir y cuál es la respuesta. O sea, y este señor le dice lo que sea política, social, ideológicamente correcto. Bueno, llevan 35 años esperando para que se les solucione un problema. ¿Y a quién van a culpar? ¿Al partido verde, azul, negro, mandarina? Son ellos quienes han estado y han llevado al caos a un país 63 años después. Y ahora viene Marrero, Manuel Marrero, a decir, el primer ministro, a decir, oye, espérate, es que el tema, imagínate, estamos llegando al punto 35 años después. Ese es el caos. Y eso es lo que significa una revolución. Y eso es lo que significa comunismo. Atraso, subdesarrollo, olvido de ese pueblo. De ese pueblo que después te van a decir es afectado por el bloqueo. Claro, es afectado por el bloqueo. Ya sabemos a dónde va. A los hoteles, al beneficio de estos de Guayabera Blanca, que todavía siguen recibiendo órdenes de Fidel. Me imagino que tienen un contacto extraterrenal o quizás están moviendo a los espíritus y desde la piedra le hablan. Debe ser un sonido muy cultural. Vale. Y se va a aplicar aquí lo que es moral, éticamente, política y revolucionariamente corresponde a lo mejor para el país. Porque usted está presionando. No lo estoy presionando. No lo estoy presionando. Y está hablando con un revolucionario. Está claro. Pero a mí no me gusta esa presión. Y me muero por esto. es que esto es genial esto es genial, esto es genial el señor dice me muero por esto el cubano que está protestando como para darle fuerza y hasta y hasta hay que reírse porque el señor mayor dice, no, no, tú te mueres no, yo me morí por esto ahora entendemos por qué recibe todavía órdenes yo también me muero, me morí por esto yo también me morí por esto ya tenemos el diálogo, donde viene la conexión con el dictador pero respondo por el país y yo respondo ahí lo tienen todo el mundo responde y al final 35 años después, estos cubanos siguen sin resolver su problema gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión, miren, aquí les dejo mi número de teléfono 305-515-0669 para que me envíen sus comentarios, sus dudas, su video reportando cualquier situación que vea en la isla gracias a todos los que se encuentran en la isla pues vamos a dar a la isla mi número de teléfono